el first date es un cortometraje dirigido y escrito por adrián borges en el mismo vemos las aventuras y desventuras de nando un joven que va a su primera cita con la chica que le gusta laura el first date a primera instancia parece una stoner comedy una comedia de droga de marihuana etcétera pero es mucho más que eso y me alegra porque fácilmente esto hubiera sido una comedia puertorriqueña más del montón pero adrián logra encontrarle profundidad a sus personajes quizás no lo tenía que hacer pero al hacerlo hace que se convierta tan rica la experiencia y eleva y pone la barra un poquito más alta de lo que se puede hacer en comedias puertorriqueñas porque el first date además de ser efectiva en su comedia además de presentar muchos mensajes es genuinamente una comedia bien hecha y sobre todo no es capre se siente bien boricua pero no capre tiene mucha comedia además de los diálogos en las situaciones tiene mucha comedia visual la vista tres veces la primera vez la había una screener que me envió adrián la segunda vez la vi en cinema bar en una presentación especial y por último la viene luzca film fest y la experiencia de verdad tres veces lo que ha hecho es que aprecie el gran trabajo que saldría con esta historia y personajes un cortometraje perfecto esto es algo que ya le he dicho a adrián y mis problemas mayores están en pelado los más notables están en sus primeros minutos pero son de picking de mi parte que tiene que ver con el audio tiene que ver con una escena que hay un pequeño reverse que es notable verdad que hay un pequeño error de edición y los audios de cuando está en principio un personaje preparándose y cogiendo las llaves pudo haber sido un poquito más rico en cuanto a audio más dicho eso son de picking de mi parte creo que al verla tres veces pues obviamente hay par de bromas en cuanto a edición especialmente al final del cortometraje que no tiene el mismo impacto pero al verla con un nuevo público que no saben lo que va a pasar sigue siendo divertido porque uno está esperando las reacciones de ellos lo más que me gusta el first day es que a pesar de ser una comedia es un cortometraje que está súper bien dirigido se ve súper bien cuando en el luzca salió el first day la diferencia en calidad entre ese cortometraje y los demás era el cielo a la tierra era un bien notable no solamente la calidad de la imagen la calidad de la dirección el estilo de humor influenciado de estilo anglosajón pero manteniéndose boricua y eso es lo que hay que hacer aquí hay que buscar historias que sean de aquí porque el first day está basado en historia real que le pasó a adrián borges eso está todo en esta entrevista que hicimos y es bien interesante ver una comedia puertorriqueña de mazutero que va más allá porque esta película si tiene esos elementos pero lo que habla es del uso del cannabis medicinal y habla mucho de la de las voces dentro de nuestra cabeza hasta cierto punto una comedia psicológica porque el twist más brutal es que nando no es el único personaje que tiene voz en la cabeza y como como érsela ingenia para hacer un cortometraje dinámico y diferente que hasta cierto punto rompe las reglas narrativas en cuanto a la estructura especialmente como les dije cuando al final que si bien eso pierde impacto en repetidas de las repetidas veces que uno la ve porque ya sabes lo que va a pasar la primera experiencia de verlo es generalmente excelente el trabajo de cámara en general es uno bien cuidado no hay mucha crítica sobre la cámara creo que es dinámico cuando tiene que serlo creo que es bastante limpio en lo que está tratando de hacer a veces utiliza iluminación natural si no me equivoco a veces no oye me encanta verdad porque está se siente se siente familiar se siente que lo hemos visto pero a la misma vez se siente cinemático y eso es algo que me gusta mucho me gustó mucho el juego de cámara verdad cuando los personajes dentro de la cabeza de nando y de laura desaparece a veces me pareció súper divertido mi toma favorita sigue siendo cuando están sacando la goma cuando están poniendo saludos a ángel cruz por la cinematografía la dirección es una cualidad como escritor que es que sigue profundizando en sus personajes sus personajes no son unidimensionales no son 2d son 3d el personaje de nando tiene verdad esta cita tiene todo este estrés tiene estas voces en la cabeza quiere caerle bien a laura pero también tiene problemas con su papá lo que hace que se sienta que hay más de este personaje que me gustaría ver y eso también gracias al casting porque creo que el casting fue uno estuvo súper bueno antonio hernández es quien hace de nandito o sea esto es un casting perfecto por otra parte valeria maisonet hace el aura y la dinámica y la química entre estos dos jóvenes actores está en la madre hablando de actores también tiene cambios especiales de actores más reconocidos como roy sánchez y nika ramos las escenas de ambos la de nika está hilerio porque todos nos hemos encontrado con una cajera y roy sánchez como el papá de nandito hay tanto peso emocional dentro de esta comedia y tanta historia en las interacciones de estos personajes que just kiss y obviamente las voces dentro de la cabeza que es mi parte favorita de todo este cortometraje cada vez que estos personajes salen a jugar con la psiquis de nuestros protagonistas parece que va a ser una comedia romántica mafutera pero es mucho mucho más que esto y lo mejor es que da risa y es por eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy al first date una b plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto es FMAX de CinePR y será hasta la próxima